Cuando al cielo Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá A Isaac, David, Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro Cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Tinta oído de mortal Música 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 Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente. No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí. Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna. Por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras, con que expresar mi agradecimiento. Por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor. Muchas gracias. Aunque en esta vida Tiene riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Tengo caminando Pruebas me rodean Y hay tentación Pero Jesucristo Lo está probando Llevará mesado Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Bell hogar Más allá del sol Cresco a cada raza La casa Que el linaje humano Puede impartirle Plena salvación Y una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su segundir. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al redor de los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es, como nunca alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Sale el sol, un nuevo día es, es tiempo de adorarte otra vez Lloraste mi pecado, me libraste de la muerte Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es, como nunca alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Lento para airarte y grande en amor Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres y por lo que has Muchas razones para alabar Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es, como nunca alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Bendice alma mía al Señor, cada día, cada día Agradecer al Señor por sus bienes, por sus bondades hacia nosotros Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Y llegue el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Dándote gloria por la eternidad Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es, como nunca alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Cántale, hoy te adoramos Rey Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es, como nunca alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Hoy te adoramos Rey Hoy te adoramos Rey Hoy te adoramos Rey En las aguas del bautismo Hoy te adoramos Rey Hoy confieso yo mi fe Jesucristo me ha salvado Y en su amor me gozaré En las aguas su brillado A Jesús siguiendo amor Y en su amor me gozaré Desde ahora para el mundo Y en el pecado muerto estoy En las aguas del bautismo Hoy confieso yo mi fe Y en el pecado muerto estoy Y en el pecado muerto estoy Y en el pecado como más podré pecar Por su gracia transformado Vida nueva me llevar Con las aguas del bautismo Con las aguas del bautismo Me llevo la contrición Desde ahora me consagro En las aguas del bautismo Y en el pecado muerto estoy En las aguas del bautismo Amensario cruel, sujeta compasivo, a ti mi corazón, ya que para salvarme, sufriste la pasión. Amensario cruel, sujeta compasivo, a ti mi corazón, ya que para salvarme, sufriste la pasión. En mi fraqueza extrema se cumple tu virtud, y en medio de mis males, tú quieres mi salud. Amensario cruel, sujeta compasivo, dirige a mí tu rostro, Jesús lleno de amor. Sol puro de justicia, dulce consolador. Sin tu influencia santa, la vida es un morir. Gozar de tu presencia, esto solo es vivir. Al mundo de falancias, no me pertenezco ya. El cielo es mi morada, ahí mi amado está. Adonde Cristo habita, con ansias quiero ir. Eres en mi eterno gozo, con él quiero vivir. En mi eterno gozo, con él quiero vivir. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, y se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Cada día y para siempre. Él guardará tu casa, no te también ahora viven. Tipo 3 de 4 de 5 de 36 milímetros social con alguien muy bien. El Señor agarró a Israel y el nord de feo seven de los vallejos. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. El sol no te fatigará de día. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla. En que muerte ya no habrá. Y su gloria y su gloria el Salvador impartirá. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alba a vislumbrar. Siempre hablemos. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Y su gloria y su gloria. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella. Y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Suenen dulces y no tragos al Señor. Y oiganse en concierto universal. Desde el alto cielo barca el Salvador. Para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Dios de estar de gloria. Gloria a Jesús en Belén. Sea nuestro tránsito también. Montes y collados. Fluyen leche y miel. Y abundancia esparza en mi solar. ando y el겠한 thumat. Amor agarrado. Gloria. чтобы almighty centrales. Amor agarrado. La thumat. Y en su protected interior. Amor agarrar a sus queremos adept. Amor agarrar en un^^. Y a sunte especialmente enedas. Y a suрinka. Nuestro y antiguo también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Sea nuestro cantico también AudioJungle 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 ¿Por qué yo llamo? 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 AudioJungle 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 Gracias.